Es ágil, rápido, insultantemente atrevido, pero sobre todo, divertido de manejar. Es una de las leyendas urbanas por excelencia, concebido en el asfalto de los circuitos de carreras se ha convertido en un verdadero ratón de ciudad. Y sí, lo admito, es más grande, pero también es más potente, más moderno y sigue provocando atracción compulsiva. Pese a los detractores, lo mide por donde lo mide, este compacto de cuatro puertas sigue conservando la misma esencia y carácter del mito que siempre le ha rodeado. Su exterior no ha perdido ni el encanto ni el estilo, simplemente ha madurado. Pero es detrás del volante donde te transporta verdaderamente a su génesis. La experiencia go-kart, característica de MINI, una suspensión deportiva y una respetable aceleración harán que no quieras bajarte de él. Su corazón puede que sea alemán, pero su espíritu sigue siendo británico. Desafortunadamente en este coche hay una cosa más que no es MINI y es su precio. Así que creo que voy a tener que ir pidiendo un aumento de sueldo, ¿no creen? Eh, Luis, no, no, no te vayas.